Ya no puedo usted caminar, disculpe. No, este, ya no puedo pararme, perdí la fuerza en las piernas, perdí la fuerza en los brazos y no me puedo parar, no puedo caminar, sí siento. Oiga tío, pero sí hay buena circulación de sangre en sus pies, el único detalle al parecer pues son las rodillas, ¿eh? Sí, de las rodillas, pero, pero a causa de la rodilla también me afectó los brazos porque perdí la fuerza en los brazos. Se adelantaron dos, los dos otros. Tío, o sea, los, hay dos hijos que ya no están con nosotros, que ya se adelantaron. De este lado tenemos la, pues, sida, la combinación, los colocamos por aquí, unos exquisitos frijoles. Sí, ella es la tía José, nos está dando la bienvenida. Tía José. Ay, qué bueno. Tía. Ay, buenas tardes. La venimos a visitar, tía. Está bien, está bien, muchas gracias. Gracias a usted, tía, que nos está dando la bienvenida. Sí. Hoy la venimos a visitar. Sí. Y sabe qué, hoy viene una ayuda, una ayuda, espero pues me la puedan recibir. Como, con mucho gusto, porque pues mire, mi esposo está malo. Ya, qué esperanzas tenemos, estaba bueno, él iba a trabajar, hacia los domingos iba a trabajar, ya cuando lo buscaban, ya por derechos iba a trabajar, pero un poco, un poco, un poco, un poco se fue, hasta que ya no pudo caminar. El tío Beto ya no puede caminar. Sí, ya no, ya no puede, ya no, ya se sienta nomás, se sienta y come. A veces puede venir, podía venir, se venía. Y a veces no, pues le llevaba uno la comida y así, así estábamos con él. Pues de repente ya dijo, ya no puedo, hasta aquí llegó mi suerte. Y ni modo, dice, ahora sí van a tenerme paciencia, porque yo ya no puedo caminar. Y yo, puro golpearme era también. ¿Ha tenido caídas, tía? Sí, caigo para atrás y por eso es que me duele mucho esto de aquí, mire, esto de aquí para acá, esto de aquí para acá. Siento como doques aquí, siento que me duele todo esto de aquí. Sí, tía. Estoy así, me duele y siento la mitad bien y la mitad mal, porque ese mal es lo que me echa a perder mi cabeza. Tía José. Sí. ¿Usted sufre depresión arterial? Sí. ¿No será eso, tía? Pues quién sabe, pues no sé decir. ¿Pero tomaste medicina para la presión, tía? No, porque pues dice que ya tiene sus meses que... No, ya tiene, desde cuándo tiene, que viene Todos Santos, pues ella trabaja para comer, para comprar la comida, para comprar, comprar maíz. Y ya este, pones un maicito, ya va a sacar su costal de maíz, ya lo va a, su hermano a alcanzar y ya lo carga. A cargar. Sí. Tía José, tía, oiga, y usted tiene bastón o este es el único palito que ocupa, ¿verdad? No es el único, sí, el único. Híjole, pues de una vez va a recibir otro bastón, ¿sí? ¿Digamos el refuerzo? Sí, muchísimas gracias. Mire. Sí. Ahora sí me subieron al cielo. Es que le va a servir mucho, tía. Sí, sí, bastante, porque este es, fíjese que yo agarro, pues me arreglan un palito que así, pero a veces están dolorados y a veces les digo, no, se vaya a quebrar y me tiran, ya comí un golpazo, por eso es que me duele, creo, la cabeza de aquí, así. Y ya, ya comí acá. Únicamente, tía José, tía, es en la parte de atrás, el dolor. Sí. Oiga, pero no se le quita, ahí está, ahí está el dolor, tía. Ahí está, sí, ahí está, porque me duele mucho. De noche, me acuesto así, de lado, y dice mi hija, este, la voy a sentar, dice, porque va a estar como a cenar una tortilla, va a estar a tomar su café. Sí, bueno, hija, le digo, y me duro sentado un ratito para que se me componga mi estómago. Y dice, sí, dice, porque llena, se le vaya a hacer daño. Así es, tía. Sí, dice, se sienta, siempre, y ya luego ya le hablo y ya le acuesto, pues yo solita a veces, porque ella estuvo trabajando en México, y yo solita buscar mi molino, la almuerza, la comida, que así, pues. Tía José, tía. ¿Y el tío Beto? Pues él no, él iba a dar, cuando no, pues iba ya delante del toro y él araba, ya dejaba el arado, y ya se venía con pura, con pura ronta. Y ya con su arado lo dejaba siempre. A veces iba yo a sembrar y él iba a surquear, a veces no iban a la escuela mis muchachos, los dos se llevaban, y ya llegaba yo, estaba yo de comer, y luego comían. Y luego decía, ayuda a mis quince hijos, no seas mala, dice, ayúdame, dice, pues ya me faltan como cuatro o cinco surcos nada más, y ya. Los surcos trabajaron mucho en el campo, tía. Sí, sí. Pero le preguntaba si el tío Beto está aquí adentro, o dónde está el tío Beto, tía. Aquí adentro está. ¿Por aquí adentro? Sí. ¿Lo podemos ir a ver, tía? Sí. Sí. Bueno, ahora sí, con doble refuerzo, tía, doble bastón. Ah, no, sí, ahora sí. La tía José, pues platicamos ya un poco con ella. Le preguntaba que dónde está el tío Beto, y pues el tío Beto debe estar aquí adentro. Sí. Gracias. Sí, gracias. Vamos a pasar, tía José, platicando. Sí. Y claro, pues ahorita también ocupando pues algún lugar, espacio para hacer la preparación de la comida. La tía logró decir que pues no había leña. Dice, voy a la leña. A la leña. Sí. Eh, tía José, con permiso, tía. Sí, para el sitio. Para el sitio, tío. Ah, pues ahí está el tío Beto. Tío Beto, tía, aquí está en la silla, se puede sentar, mire. Sí. ¿Sí? Sí. Tío Beto, tío. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, tío. Muchas gracias por venir. Sí, mire, pues por aquí ya los andamos visitando, tío. Sí, gracias. Tío, ya no puede usted caminar, disculpe. No, este, ya no puedo pararme, perdí la fuerza en las piernas, perdí la fuerza en los brazos y no me puedo parar, no puedo caminar. Así nomás estoy, sentadito. Sí, sentadito. Sí, sentadito. Ahorita la tía José nos platicó que usted trabajó mucho, que usted fue de campo, andaba allí pues entre la mil patio. Sí, este, trabajé el campo, fui campesino, tenía yo buena yunta y sembraba yo terrenos a medias porque propios no tenemos y no hacía falta el maicito, el frijolito, pero ahorita estamos sufriendo. Tío, porque son las semillitas que es del diario, hacen falta. Claro, hacen falta las semillas, ya ve que si es maíz pues prepara uno que, pues se necesita mal, masa y al final las calientitas, tío. Sí, así es, así es, así es. Y el detalle que lo acabo usted de explicar que ahorita pues no tienen todo eso, tío Beto. No, ahorita no, ahorita no tenemos nada, es apuro dinerito, se compra. Y ahora pues, pues tan, tan caro que ya subió todo, pues no da el, no da el dinerito. Sí, todo va subiendo de precio, no se detiene. Ya subió de precio, ya subió. No se detiene, pues ahora sí los precios que van pues para arriba, tío Beto, tío. Sí, se fueron para arriba. Oiga tío, mencionó que usted ya no puede caminar, tío. Pero, ¿en qué parte de su cuerpo es el problema? Comenzó primero por las rodillas. Aquí en las rodillas, tío. En las rodillas. Sí. Y ya de allí, por ese motivo de la rodilla, me, este, me, me dijeron los doctores que se enfriaron los tendones y que hasta ahí nomás di, perdí la fuerza en las piernas y perdí la fuerza en los brazos. Pues, no me puedo parar ni puedo caminar y así como me ven aquí. Tío Beto, tío, disculpe, ¿cuántos años lleva usted así que no puede caminar, tío? Oye, vale como, como este. Cuatro, seis, diez, veinte años, así son varios años. Me empezó como en el, como en el noventa y, como en el noventa y dos. Sí. Como en el noventa y dos me, me empezó esto. Oiga tío, pero ¿cómo le comenzó? ¿Hubo algún síntoma? No. No. Puro dolor, puro dolor. Puro dolorcito en las rodillas. En las rodillas. Usaba yo mi bastón, pero ya después llegó el día que ya no me, ya no me, bueno, por decir así, ya no me sirvió, ya no me ayudó. Entonces, este, la verdad, la verdad, la verdad, una persona de aquí, que le llama a uno, me, me donó una andadera. Sí. Y lo mismo. Llegó el, el, el día que ya no pude caminar ni con la andadera. Ya, hasta ahí nomás di, y, y ya di así, pues este, se me, me dijo el doctor que se me infiraron, se me infiraron los tendones, y, y que hasta ahí nomás. Y dicho y hecho que hasta ahí nomás, ahora, ahora miren, mire tío, los pies los tengo bien helados, de lo mismo que se me infiraron los tendones. Tío, ¿sí siente usted que le estoy tocando? Ah, sí, sí, sí. Al igual este. También, mire. Esta parte de arriba, tío. También, de, de la planta a las rodillas. ¿Todo aquí siente que lo estoy agarrando, tío? Sí, sí, sí siente. Oiga, tío, pero sí hay buena circulación de sangre en sus pies, el único detalle al parecer, pues son las rodillas, tío Beto. ¿Verdad? Sí, sí, de las rodillas, pero, pero a causa de las rodillas, también me afectó los brazos, porque perdí la fuerza en los brazos. No me puedo parar, no puedo caminar. Y al principio, cuando me desarrolló esto, que perdí la fuerza en los brazos y en las piernas, este, yo, yo no me podía bañar. Yo solo me bañaba como una criatura y ahorita, pues ya más o menos, ya puedo yo solo. ¿Usted solito, tío? Sí, sí, yo solito. Y así, y así, y hasta la, hasta la fecha. Porque, pues, mi esposa, pues, lo mismo, no, ya no, ya no tiene las fuerzas ya antes como, como antes, pues. Y por eso, lo, tanto sufre uno como sufre otro. Qué bonito, tío. Oiga, así es que usted solito va al baño. Sí, sí, yo solito. ¿Solito se veste la forma de moverse? Sí, 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 solito, solito, batallando, batallando, porque como perdí la fuerza en los brazos y en las piernas, pues, batallando, pero, pero voy batallando. Tío Beto, tío, usted trabajó mucho en el campo, ¿verdad? Sí, yo, mucho trabajé en el campo. ¿Ese sería el motivo de que, pues, hay el problema en las rodillas, tío? Este, sí, 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 porque, este, como el campo, el campo, el trabajo había ido tan lejos, está retirado. Y, y este, y al venir, viene caliente el, el pie, el hueso. Sí. Y al, y al agua, pasando los pasos de, de agua del río, y eso fue lo que me afectó. ¿Pasabaste un río, tío? No, este, un solo río, pero varias veces, porque no ve usted que, no ve este, tío, que, que el río, ya, viene caminando, pero en curvas, en curvas, en curvas. Así es. Y varias veces viene uno pasando el agua fría, y todo me afectó, el agua fría, y tanto caminar. Tío, así es que, no es tan recomendable, si, digamos, el cuerpo está caliente, y, y toca algo frío, tío. Ah, sí, eso nos afecta. Porque usted lo mencionó, venía de trabajar, los músculos estaban tensos, calientitos. Sí, ese fue el motivo también que me afectó. Y los, tío, y los, eh, cristalizó en lo frío, tío. Sí, así es. Digamos, somos como un motor, que si le ponemos agua fría, de repente, un motor de carro, se cristaliza, tío. Sí, porque fui, fui a ver a una persona que, como se acostumbra que, en los pueblos, ¿no?, que dan una barridita con un huevito. Así es. Y Jehová era una persona, y salió en el, en la, en la barridita que me dieron, salió que lo de mis rodillas era de frialdad, era de frialdad. Para el caso es de lo, de lo mismo, pues, de pasar el agua, de tanto caminar, el hueso viene caliente y, y viene uno machucando el agua fría. Claro que, al venir caliente el hueso del hueso, viene uno caminando y, 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 tocar el agua fría, eso fue lo que me afectó. Algo pasó, tío Beto. Sí, las dos cosas pasó, o sea, me acabó el líquido de las rodillas y la, la frialdad de, de machucar el agua fría. Tío Beto, tío. Sí. Eh, tómate eso, pura medicina, tío. Bueno, ahorita ya, la verdad, tío, ya nada, porque, ya, ya las, la, la verdad, la verdad, este, las, pues, solamente, puras, como que me aliviano tantito las inyecciones, pero muy poquito. Muy poco, muy poco, muy poco, sí, las inyecciones, pero muy poco. Tío Beto, tío, pues, mire, pues, gracias, ya estamos platicando un poco, tío. Sí. Eh, pues, hay una recomendación que nos dieron para visitarlos. Sí. Eh, disculpe, tío, no la había mencionado, que, pues, viene una ayuda para usted, al igual que para la tía José. Sí. Hoy llegó una ayuda para ustedes, y espero, pues, ahorita ya la reciban, tío. ¿Cómo no? Sí. Siempre en la ayuda, pues, viene arroz, frejol, avena, aceites, también vienen unas chamarritas, tío. Y si me lo permite, pues, voy al carro y ya regreso, tío. ¿Cómo no? Bueno. Con permiso, tío. Como no, tío, muchísimas gracias, que están en su casa, y gracias a todos los que hacen posible esta ayudita a las personas necesitadas como nosotros. Muchísimas gracias. Que Dios, nuestro Padre, de alguna manera, les tome en cuenta y les recompensa esta ayuda que dan a las personas necesitadas como somos nosotros. Alberto de la Luz y Josefina Santos. Sí, tío Beto, gracias a ustedes, estamos platicando. Sí, cómo no. A ver, un momentito, tío. Claro, pues, tenemos estas papas, es lo que vamos a preparar. Le colocamos, pues, un poco de agua. Ahora, continuamos aquí con los tomates. Claro, pues, hoy preparando, pues, una comida para la tía José y para el tío Beto. Ahí vamos. Vamos a colocar las papas de este lado, ya después de que estuvieron a lumbre, pues, ya tenían rato, hasta dejaron de hervir, pero ya están bien suavecitas, hasta casi se deshacen. Al igual que los tomates, pues, sí los comenzamos a colocar de este lado. Sí, nos seguimos apurando hoy para seguir preparando la comida para el tío Beto y para la tía José. Claro, continuamos y ahora sí nos vamos, pues, con la carnita, pues, la colocamos de esta forma. Pues, ahí va. Órale. Y como lo he repetido, pues, vamos a apurar. Preparando la exquisita comida hoy para los tíos. Y claro, pues, a ver qué tal nos sale. Y así es como va quedando, sí, pues, la carnita. Ahora le colocamos la cebolla. Y le seguimos dando vuelta. Ahí vamos. Ahí va lo demás. Ahí están las papas. Esta es la combinación de hoy. Ahora es turno de colocar el tomate. De hecho, ya está bien molido. Y pues, ahí va. De hecho, sí se le pone bastante tomate. Pues, ya la cazuela se está llenando de tanta combinación. Ahí le colocamos, pues, un poco de complemento. De hecho, no pica mucho. Tío Beto, tío. Sí, tío. Por favor, de una vez le entrego, pues, el abrigo para el frío. Sí. Muchísimas gracias. Ahí está el abrigo. Muchísimas gracias, tío. Tío, y a un lado están los tenis porque verá usted que con el tiempecito tiene usted que caminar, se va a componer, tío. Y no está por demás que los tenis de una vez se le dejen. Sí, cómo no. Ahí están, mire, tío. Muchísimas gracias. Sí, tío. Sí, muchísimas gracias. Y para la tía José. Tía José, tía. Miren, tía, aquí, estos tenisitos, tía. ¿Estos son para usted? Sí. ¿Sí? Gracias, tía. Usted no sabe pagar. Así es, tía. De una vez el abrigo, tía. Ah. Ah, y mal abrigo, mire. Eso. Qué bueno. Sí, tía. Con permiso paso con el tío Beto. Sí. Sí, sí. Para el tío Beto, de una vez le entregamos, pues, la chamarrita, tío. Muchísimas gracias, tío. Que Dios le dé vida y buena salud para que sigan ayudando a las personas necesitaras como nosotros. Muchísimas gracias a todo lo que hace imposible esta ayudita, que se vea al frente. Muchísimas gracias. Tío Beto, gracias, tío. Pues, ya se quedó, pues, una parte de la ayuda. Ya en unos momentos más, pues, también hay más ayuda, tío Beto. ¿Hay más ayuda para ustedes? Gracias. Gracias. Sí, más bien, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. Sí, tío. Pues, como, como ustedes, tío, como ustedes son testigos, pues, ven que, lo están viendo, que, conredamente, pues, lo necesitamos. Gracias. Así es, tío. Gracias a Dios y a sus personas y a ustedes y a todos los que hacen posible esta ayudita para las personas enfermas como nosotros. Gracias. Tío Beto, pues, como le estaba mencionando, tío, pues, hay más ayudas, por favor, para que reciba estos billetes, tío. Ya, ya nos dieron mucha ayuda. Ya nos dieron mucha ayuda y, y, este, pues, yo creo que... Eh, tío, pero puede recibir estos billetes porque le van a servir para medicinas, para gastos con el doctor, tío. ¿Lo puede recibir, por favor, tío? Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Gracias a, a nuestro Padre Dios y, y también gracias a usted. Muchísimas gracias porque ya nos dieron mucha ayuda. También, las personas han de estar trabajando también para hacer posible esta ayudita que, que, que recibimos de parte de ustedes y de parte de otras personas que, pues, digo yo que, que también pusieron su gran mito de arena, como dice la palabra. Sí, tío, tío. Ellos son personas muy trabajadoras así como usted, tío. Les encanta trabajar, hacen el esfuerzo y mire todo lo que manda. Sí, este, pues, son personas como, como yo antes que, que trabajé, trabajé para que, pues, por decir así, para que otros comieran. Pero ahorita ya no, ahorita ya no, hasta ahí, hasta ahí nomás, pero sí trabajé cuando estaba, estaba yo de buen, de buena edad. De buena edad, tío. Sí, de buena edad, sí. Tío Beto, pues, con permiso voy a pasar con la tía José, también para entregarla a ella, tío, ¿sí? Sí, sí, cómo no. Con permiso, tío, gracias. Sí, sí, positivo, positivo, muchas gracias. Porque la tía José se nos anda quedando, ¿verdad, tía? Ah, sí. Y en sus manitas, tía, por favor va a recibir, mire, tía. Ay, muchísimas gracias. Ahí se quedan esos billetes, tía. Sí. Oiga, ¿para qué los ocuparía o para qué los va a ocupar, tía José? Pues, para mi maicito, para mi frijolito, para mis jabones. Y ya, porque ya no hago más. No se preocupe del frijol, del arroz, de la avena, del aceite, de los jabones, porque también ahí vienen dentro de la ayuda, tía. Sí. Ahí verá que este dinerito le va a servir para otras cosas, mientras, pues, ya usted sabe dónde lo guarda y ya usted va a saber en qué lo va a gastar, tía. Sí. ¿Sí? Sí. Comprar, este, ropa, comprar, este, pues, cosas que me hacen falta, ¿no? Así es, tía José. Sí, ya hacía para comprar jabones, azúcar, frijol. Uno hace, pues, las tortillas, la comida, que la lavaba. Está bien, tía. ¿Qué hace aquí? Algo nos dice el tío Beto, con permiso, voy a pasar a ver qué es lo que nos dice el tío Beto. Tío Beto, tío. Sí. Oiga. Sí, tío. La tía José se le olvida rápido las cosas. Sí, tío, es que, es que de tanto pensar, está así, que, que, este, pues, se le olvidan las, las cosas. Y dice una palabra por otra, pero, pero eso viene de tanto pensar, de tanto pasar. Las preocupaciones. Las preocupaciones, el pensar de, a veces de, del diario, el diario, y, pues, por eso es muy, no es de tanto pensar, es que está así, que, que no, 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 no está bien. No está bien. No está bien la, y eso puede ser, así, para decir, contestar lo que, lo que es, lo que es, sino que dice una, otra palabra. No, 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 no Entra en ochenta. Entra en ochenta años, sí. Yo le tengo paciencia porque como esposo y esposa, en este caso le tocó a ella estar así como está. Y yo, pues que estoy un poquito mejor, le tengo paciencia porque así es el compromiso. Y yo creo que hasta el final, hasta que Dios se acuerde de uno o de otro. Tío, mire qué hermoso. Usted lleva presente lo que les dijeron o donde se casaron, los consejos que les dio, no sé, un padre. Sí. Los consejos que le dieron a través de cuando se casaron. Veo que los toma en cuenta, tío. Sí, porque pues de ese compromiso nos echamos tanto uno como otro. Tanto la esposa de uno como uno de la esposa. Hasta que, hasta que Dios se acuerde de uno o de otro. Pues este, va a llegar el día que se adelanta el esposo o se adelanta la esposa. Mientras aquí siguen, primero Dios les va a dar más vida. Aquí estamos viéndonos uno al otro. Dos hijos hombres ya se adelantaron. Uno como en el, más o menos como el 12, en el 2012. Y otro que va a cumplir tres años en este febrero que viene. Ya se adelantaron dos, los dos hombres. Tío, hay dos hijos que ya no están con nosotros, que ya se adelantaron, tío. Sí, este, sí. Hay, hay dos hijos que ya se adelantaron, que ya no están con nosotros. Tío Beto, ¿y a ellos qué les pasó? ¿Alguna enfermedad, tío? Sí, este, el más grande murió de la diabetes. Y el otro, y el otro que va a cumplir tres años, murió de una herida en el pie. De una herida en el pie, tío. En el pie, sí. Seguimos con la demás ayuda, tío. Ah, sí. Otra vez voy a otro viaje y vuelvo a regresar, tío. En lo que la comida pues ya casi está lista. Sí, tío. Bueno. Sí, tío, gracias. Sí, tío. La comida ya casi está lista. Y de este lado tenemos las calientitas. Vamos a darles vuelta. Ahí va la servida. Pues ya quedó listo. De esta forma. De este lado tenemos la, pues sí, la combinación. Los colocamos por aquí. Unos exquisitos frijoles. Ahí tenemos la combinación entre chiles, papas, frijoles, la carnita, tomate, cebolla. Ya quedó listo. ¿Qué es bueno para la gastritis? Para la gastritis es buena, el agua de papa. Un vaso antes de cada alimento, por 30 días. Órale, gracias por la recomendación, tío. Ya estamos, tío. Eh, tío Beto, tío, pues mire, antes de que se enfríe la comida, por aquí está su plato, tío. Sí, sí. Sí, sí. Y por aquí puede tomar la calientita. Ahí está el tenáteo. Tío, no quiere este de las calientitas. Ahorita agarra una nomás. Bueno, está bien. Al igual que la tía José, tía, buen provecho. Buen provecho. Bueno, pues ya ahí con la probadita. Sí, ya. Aquí hay cebolla, eh. Mire, al igual para el tío Beto, si gusta comer, pues tenemos cebolla de este lado. Sí, tío. Así nada más. Buen provecho, tío. Órale. Combinado ahorita con agua de pepino. ¿Verdad? Sí, tía. Sí, ya por ahora. Órale, bueno, pues ahí va. Sí, tía. Acompañando aquí a los tíos. Pues yo le voy a poner cebolla de este ladito. Sí, tío, gracias. Ahí está. Híjole. Claro, seguimos viendo la combinación, pues sí. Créanme que la comida quedó muy sabrosa. Así es, tío. Tío Beto, por favor, me presta el plato. Le voy a servir otro poquito, tío. No, no, así nada más. ¿Así nada más? Así nada más, gracias. Bueno. Sí, tío. Bueno, ahí en la cazuela se queda bastante comida, tío. Qué bueno, eh. Sí, tío. Qué bueno, porque salió rebueno. Ahí está, mire. Yo me encargo de lo que quedó. Muy bien, tío. Vemos a nuestro amigo que acaba de llegar. Pues ahí está para que reciba. Pues no sabemos por dónde andaba el guaguau, pero ya hizo presencia. Se ve que se fue por ahí lejos. Ahí lo dejamos que siga disfrutando, pues, de las croquetas. Vamos a pasar todos aquí con el tío Beto y con la tía José. La ayuda ya está lista. Ahí la tenemos. Y además vemos lo que la tía José mencionó, que mencionó algo que por ahí, pues aquí está. Encima ya del petate. Bueno, pues ahí se queda todo. Tía, discúlpeme, pero ya me voy. ¿Ya? Es hora que tengo que irme, tía. Tía, muchas gracias. Igualmente, igualmente, porque ya ves que, pues, el trabajo, así es. Así es el trabajo, tía. Así es, las mujeres con su quehacer y los señores también con su quehacer. Dios, que te bendiga en tu camino y en tu casa. Tía José, tía, gracias, primero Dios, con permiso. Sí, pásate. Al igual me voy a despedir, con permiso, tía, del tío Beto. Tío Beto, ya me voy, tío. Pues, este, doy gracias primeramente a nuestro Padre Dios y a ustedes, a todas las personas que hicieron posible este regalito. Muchísimas gracias, que Dios los colme de bendiciones y que Cristo Jesús dirija sus destinos y los cubra con su santísimo manto. Muchísimas gracias de todo lo que trajeron a su casa y a ustedes. Eh, tío Beto, tío, gracias, tío. Pues, mire, ahí se queda todo lo demás y ahorita los ayudamos a colocar bien las cosas. Sí. Únicamente se pone el petate para que se vea la ayuda, tío. Sí, sí, cómo no. Sí. Muy agradecido, te damos muy agradecido. Eh, tío Beto, a cuidarse bastante y, y claro, pues, vamos a ver qué más le hace falta, tío. Sí, este, 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 perdón, una pregunta, no, no es una orden, ¿no? Sí. Si me pudieran a apoyar con, con mi estufa, porque ya nomás una parrisa prende, ya está viejita como yo. Tío, la estufa ya no sirve. Ya no sirve. Híjole. Si se pudiera, pues. Lo que se preparó fue a pura, a base de pura leña, pero si ustedes han ocupado estufa, no se preocupe de eso, tío. Ay, verá que sí. Sí, este, 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 es muy necesario, es una, una parrisa muy interesante también. Tienes razón, tío. Pues, gracias, tío. Pues, mire. No lo contrario, gracias a ustedes. Ya ahorita por ahí, pues, adelante me comienzo a despedir. Bueno, pues, de una vez aprovecho mejor para despedirme, sí, con la tía José, con el tío Beto, y me despido también de todos ustedes. Muchas gracias y claro, ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Gracias. Gracias.